¿Qué onda Pau? A ver, ¿qué tal nos va con este videíto? Voy a tratar de hacerlo, ¿cómo se dice? Lo más rápido posible, pero al mismo tiempo te voy a andar explicando las cosas que tienes que hacer desde el inicio, como por ejemplo si te das cuenta ahorita aquí, creo que ya te lo había dicho, de todos modos te voy a repetir muchas cosas en estos videos, te los tienes que ver todos porque me estoy tomando el tiempo de hacerlos y aparte te voy a hacer preguntas, así que estás en un... entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Este... y bueno, como te diste cuenta, luego luego vine a guardear este lugar y obviamente para este... ¿cómo se llama? Para evitar invasiones, obviamente pues en... ¿cómo se llama? En bronce no vas a encontrar mucho pues invasiones, más sin embargo mira, obviamente les tienes que pinguear a tu... a tu soporte, a tu ADC que vengan a guardear por aquí y así ellos se mueren, eso no importa, eso es que te tienes que convertir tú en la diosa y aquí pues entonces vamos a esperar porque si alguien se deja meter por aquí o por acá tú sales exactamente de esta partecita de aquí, sales, los esperas y les empiezas a pegar aquí, les bajas como tres... un cuarto de vida y ya te regresas, no hay más... no hay necesidad de hacer más y pues eso lo obliga que el... pues el... a quien sea que se haya metido haga recal, ¿no? Así que pues es un pequeño truquito, este... si no pasa nada como por aquí, nos vamos a venir... ¿cómo se llama? Pues obviamente vamos a empezar, si empezamos de este lado, empezamos con las piedras, obviamente tienes que practicar este... muchísimo tus dos lados, empezar por cualquiera de los dos lados, ya sea las piedras o la rana, con cualquiera de... ya sea el tigre o el fénix, tienes que practicarlos los dos, este... es que... ¿cómo se llama? Tienes que aprender a medir tu vida, necesitas saber este... ¿qué vas a smitear? Por ejemplo, pues aquí ya te había dicho que yo smiteo las piedras y... pues de aquí nos venimos para acá para los cuervos, obviamente primero cargamos el tigre, como te puedes dar cuenta... pues le estoy este... pegando al grande, ya sabes que pues tú empiezas a este... a darle a los chiquitos, más sin embargo si le empiezas a dar al grande, pues como puedes darte cuenta, pues quemé una poción, ¿no? Me voy a poner hasta acá arriba, quemé una poción, ahora nada más tengo una carga y siempre trata de estar convirtiendo tu mana en vida con la tortuga, para que si alguien te viene a invadir por aquí, ya sea un Shack o una Evelyn o un Lee Sin, pues estés al... ¿cómo se llama? Estés con tu vida al máximo y... y evites que te mate, ¿no? Aquí como puedes darte cuenta, pues volví a echar mi otra... mi otra poción, porque ya no tengo mana, obviamente voy a smitear esto a los 410 de vida que le restren al... al Red Buff o a los 430, algo así, siempre cuídate bien de smitear bien, acércate a dar... ¿cómo se llama? Nada más acerca, pasa el puntero encima del smite y ahí te dice cuánto daño vas haciendo, obviamente el smite en... conforme vas subiendo de nivel, este... más daño hace tu smite, ¿no? Este... pues como puedes darte cuenta aquí, pues están peleando ellos, Rammus viene bajando, este... luego luego comienza a cargar su Q, ellos no se... pues obviamente ellos no se van a dar cuenta y más Kalistar está caminando hacia arriba, este... lo bueno pues Kalistar este... obviamente cuando yo veo a Rammus, lo primero en que pienso es venir a meterme al Red, ¿por qué? Porque aquí yo veo que está Elawi, aquí veo que está Heimendinger y pues este... de aquí a lo que llegue Rammus o tiene que hacer Rekal o tiene que correr todo esto por acá, ¿no? Realmente a mí no me importó, yo no estaba, este... pensando en su Red de Rammus, más sin embargo como puedes darte cuenta, pues estoy tratando de subir de nivel a... al nivel 4, ¿no? Al nivel 4, ya te había yo dicho que puedes comenzar a pelear, este... es... 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 es lo más recomendable que llegues a nivel 4 y ya sea para gankear y siempre tienes que estar usando tu tortuga para pues este... ¿cómo se llama? Poder convertir esa... esa... esa mana en vida, ¿no? Entonces, pues como puedes darte cuenta, pues aquí Rammus sigue... eh... pues metiéndose a mi jungla, de este campamento de nada le sirve porque pues yo sé que... que Rammus a lo mejor va a llegar por aquí y lo puedo yo interceptar ya sea en sus cuervos o en su Red y pues este Red es gratis para mí porque lo puedo matar, ¿no? Entonces como puedes darte cuenta, este... aquí viene algo interesante, ¿no? Este... si te das cuenta yo le voy... yo le estoy pegando al cangrejito, eh... yo veo que Sinch está bajo de vida, está aquí como que peleándose con los tentáculos de Ilawi, más sin embargo Ilawi, este... pues está muy baja de vida, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es un buen momento para gankear? ¿Por qué? Porque es... tienes que esperar a que esta wave se junte, obviamente pues las waves se salen al mismo tiempo, así que te puedes dar cuenta que esta está aquí y esta está aquí, tú no te enfoques... no... ni siquiera pienses en botlane, así que lo que vamos a hacer pues es venir a gankear Ilawi porque no tiene cómo escaparse, ¿no? Así que como sus minions de Sinch están aquí, quieren decir que los de ella están acá, así que sí puedes entrar a pelear, porque los... estos minions no te van a hacer daño hasta que lleguen como por aquí, ¿no? Entonces, como puedes darte cuenta, obviamente echamos la tortuga, empiezo a correr, este... enfrente de ella para evitar que flashe, aquí la puedo stunear y pues simplemente, bueno, aquí le voy a aplicar un tigre y de aquí la va a levantar este Sinch y con ese daño del Red Buff y el tigre, con eso es más que suficiente. Si te das cuenta, yo ya ni siquiera estoy caminando hacia ella porque yo ya sé que se va a morir, ¿no? Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es que como yo veo que Rammus sigue sobreextendiendo su estancia aquí abajo en bot, que se murió Miss Fortune, que se murieron los dos, pues eso no me importa a mí, ¿no? Entonces esto quiere decir que esta jungla de aquí es toda mía y con esto podemos castigar un poquito a Rammus, ¿no? Realmente estas dos kills de acá abajo no importan porque se compensan con la kill que me lle... Bueno, con las kills que le di a Sinch y por ahí no sé cómo Alistar mató a alguien, bueno, eso no importa mucho. Así que pues como puedes darte cuenta voy a primero a matar a mi cangrejo, siempre lo voy a matar primero porque si salgo de aquí y me vienen correteando, si por aquí me encierran o algo así, pues simplemente salgo corriendo para acá y ya sé que aquí voy a tener un aumento en velocidad de movimiento y pues no va a pasar nada, ¿no? Así que bueno, aquí viene una cosa, ¿no? Como puedes darte cuenta, pues Rammus está a la mitad de la vida, ¿no? Obviamente lo puedes matar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de la vida y no tiene armadura, ¿no? O sea, es muy fácil de matarlo. Si te das cuenta, Ari está aquí parada nada más haciéndome pings porque es una persona inútil y pues como puedes darte cuenta, pues yo aquí estoy faltándole el respeto al Rammus, ¿no? Es obvio que Heimendinger va a venir a ayudarla, tu Ari nada más se va a quedar viendo haciéndote pings. Así que tienes que conocer bien tu poder, tienes que saber que sí le puedes ganar a Rammus y tienes que combinar todas tus estancias, ¿no? Entonces yo sigo persiguiendo a Rammus, Ari sigue simple y sencillamente viendo nada más como te das cuenta. Así que pues yo vengo a stunear a Rammus. Como no lo alcanzo, lo que hago es cargar el tigre para aplicar el dot y con eso yo sé que se va a morir Rammus porque ya sabes que es el doble de daño y esto se muere, ¿no? Entonces aquí Heimendinger, como obviamente pues no tiene sus torres, no puede hacer nada. Si se acerca y avienta una torre, le aplico el smite a la torre y pues este, mato a Heimendinger y obviamente mato su torre y no me hace nada y como puedes darte cuenta pues aquí yo salí sin ningún problema mientras que mi Ari sigue viviendo aquí nada más, ¿no? Entonces pues como Rammus está muerto, este, lo primero que voy a hacer es robarme su red. Este red es gratis. Obviamente Rammus va a venir a buscarlo. Como puedes darte cuenta pues avienta un ward aquí para ver si Rammus viene a bajar y se mete por acá. Lo que hace que pues obviamente si se mete por acá pues obviamente luego luego voy a cambiar de focus y le voy a empezar a pegar a él, ¿no? Entonces pues Ari está pusheada. Estos cuates aquí están farmeando. Sinch se está peleando con Ilawi, siendo que Ilawi le lleva un nivel de ventaja y este, pues tiene más minions. Este cuate por ahí, bueno está Ilawi. Lo bueno que el Sinch no estaba tan menso, más sin embargo sí le puede bajar un buen en poco tiempo Ilawi como te diste cuenta. Pero obviamente pues de eso no te tienes que preocupar, ¿no? Entonces como te, este, si no te diste cuenta, este, yo estaba aquí haciendo pues hice el red, hice los cuervos y de aquí como estoy viendo que Heimendinger está sobreextendiendo, pues vengo a stunearlo. Eh, aquí le aplico el dot, lo bueno que Ari pues este, se puso aquí un poquito las pilas y pues la torre tiene, su torreta tiene que hacerle de focus a dos personas. Este, y pues aquí nos llevamos a Heimendinger, ¿no? Desgraciadamente yo aquí voy a morir porque pues estoy tanqueando todo ese daño de las tres torres más los minions, más sin embargo pues eso no importa, ¿no? Este, lo bueno es que matamos a Heimendinger, eh, y si te das cuenta pues yo con esto tengo una kill, ¿no? Entonces pues aquí vamos bien, este, Twisted Fate pues está, quiere tratar de hacer algo, obviamente pues no puede hacer nada aquí, ¿no? Así que pues, eh, bueno, entonces lo que voy a hacer es como si te diste cuenta pues compré mi Tiamat, acuérdate, este es el Tiamat, el que tiene los ataques básicos, infligen 21 y 62 de daño, ya sabes, en el área, este, si te puedes, si te das cuenta compré mi poción del cazador, no compré absolutamente nada del ítem de jungla, por ejemplo, si te das cuenta Rammus sí compró, sí terminó su ítem de jungla, eso es simple y sencillamente dependiendo para el sustento que necesites en la jungla. Este ítem de aquí te hace que, lo único que hace es que no te gastes tanto, bueno, que te regrese mana, el mana normal lo vas a gastar, más sin embargo, esto hace que cada vez que estás combatiendo con los monstruos, este, te regrese en una parte de la vida y del mana perdido, siempre y cuando estés peleando con monstruos de la jungla, y para eso es este ítem de aquí, ¿no? Para que te regrese ese mana y esa vida si es que lo necesitas, si es que estás usando un campeón que necesita, pues, daño, este, que necesita, perdón, sustento al inicio, este, y pues obviamente, pues, un vivir tiene todo el sustento del mundo porque, pues, tiene la tortuga y el oso y, pues, el tiamat también te da regeneración de vida, 50% de regeneración de vida básica, ¿no? Así que, pues, como puedes darte cuenta, aquí me llevo a Twisted Fate, este, yo aquí sigo, pues, persiguiendo a Vayne, este, aquí no sé qué pasó, bueno, Miss Fortune obviamente es bronce y flashea, quién sabe para qué, ni ya supo, este, y yo voy a regresar a mi jungla, ¿no? Voy a regresar automáticamente a mi jungla, por aquí, mira, si te das cuenta, pues, me vengo a ver, a asomar que estaba el red, de, perdón, el blue de Rammus, ¿no? Nada más me vine a asomar, más sin embargo, yo no sabía que estaba acá arriba, hasta después que me di cuenta que estaba aquí arriba, ¿no? Bueno, entonces, este blue de aquí es gratis porque Heimendinger está aquí, Vayne está haciendo recal y no tiene a su, a su soporte, y obviamente Twisted Fate estaba muerto y apenas va regresando, pues, a línea, ¿no? Así que, pues, este blue es gratis, ¿no? Lo único que puede hacer Rammus es venir a hacer este campamento de aquí, no me importa esa rana, porque, pues, aquí yo me voy a robar la suya, ¿no? Y su blue. Así que, smiteo a la rana para que me dé, pues, obviamente el buff, este, también me vengo a robar los lobos, y si te das cuenta aquí, pues, aquí hay otra oportunidad perfecta de gankeo, porque, pues, aquí Ari me está dando visión de que Heimendinger está aquí, Heimendinger está sobreextendiendo en vez de venir a ponerse a su torreta y venir a guardear ya sea esta parte de aquí o esta parte de acá, ¿no? Y ahorita vas a ver cómo, pues, Rammus se tarda años luz, o no sé qué sabe, creo que está escribiendo, se tarda años luz en matar al cangrejito, y ahorita vas a ver nada más que por entender estas cosas de saber gankear y saber cómo meter presión en las líneas, nos llevamos algo muy bonito por aquí, ¿no? Entonces, mira, este, yo estoy, si te das cuenta, yo estoy esperando aquí a que la wave se, este, se pegue con, con la, con tu wave, bueno, con tu wave, ¿no? Con la wave de Ari, y si te das cuenta, pues, yo ya estoy caminando para acá, ¿no? Entonces, tengo la, la tortuga, este, Heimendinger automáticamente quema su ulti, este, lo estuneo, la aplico el tigre, la aplico el tiamat, luego ahí, pues, obviamente Ari tiene Thunderlords y tiene todo ese relajo. El chiste es que borramos a Heimendinger, ¿no? Lo borramos automáticamente, y lo que yo hago es, si te das cuenta, empezar a pushear automáticamente. A mí no me importa que sea farm del mid, no me importa que, que lo vaya a ocupar el mid lane en el farm, ya sabes que tú eres la que tiene que carrear, así que rápidamente pushea todo esto, y si, si te das cuenta que tu mid laner se está yendo para acá, o está recaleando, o, o, no sé, quiere ir a ayudar a, a Cinch o a Botlane, que se están peleando, tú automáticamente empieza a pushear, hazle pings a la torreta, ya sabes, hazle los pings de que esté, de, pues, marcando a la torre, eh, para que la tiren, y así de rápido vas a tirar esto, ¿no? Entonces, Rammus está aquí en la baba, todavía se sigue peleando con el, con el cangrejo, siendo que nosotros estamos tirando esta torre en friega, tenemos esta wave de carrito, más estos, este, los, estos milis y estos casters, estos milis y casters, y si te das cuenta, pues, en un ratito, simplemente con el puro Tiamat, ya le bajamos la mitad de la vida a la torre, mientras que Rammus sigue apenas, este, pues, matando al cangrejo, ¿no? Ahí, ahí lo alcanza a matar, y pues aquí Heimendinger está chillando de que le ayudes a, de que le ayude Rammus a, a defender la torre, ¿no? Ahí ya va Rammus al fin, hasta que se le antojó, nosotros, si te das cuenta, yo soy nivel 7, porque, pues, me di cuenta de dónde estaba Rammus, le pude robar su jungla, por aquí saqué una kill, que vine a matar a Twisted Fate, hice mi jungla, si te das cuenta, yo no regreso, después de matar a Heimendinger, yo no regreso a mi jungla a, este, a farmearla, ni yo porque te haya dicho de que tienes que estar siempre en nivel, no, lo que gana las partidas es la presión en líneas y es la presión en mapa. Si te das cuenta, aquí Vayne tampoco no sabe qué hacer, este, como todo mundo está chillando de que vengamos a ayudar a Mead, Vayne deja su línea, este, y pues deja Twisted Fate solo, esta Miss Fortune está farmeando gratis, junto con Alistar, ellos están, este, pues, poniéndose en ventaja en experiencia y oro, obviamente, y pues mira Vayne, dime qué viene a ser Vayne si esta torre de aquí ya cayó, ¿no?